¿Qué tal? Vamos a continuar con la segunda partida de Vinny no Isaac, Rebirth La primera no gané, me fue muy mal con los objetos que me dieron Pero vamos a ver si en esta partida nos va mucho mejor Y comencemos Vamos a ver, rápido, Isaac Siento que se aumentó bastante la dificultad del nivel Por cierto, si a veces me trabo, se me lengua la traba Es porque pensar y jugar aún no me acostumbro Así que una disculpa Así como decía Se aumentó bastante el nivel en algún... Uy, va más rápido y ya no son tan tontos Antes como que se apendejaban Pero más que nada, creo que la dificultad como tal Es por la velocidad que agarro Miren Son un poco más rápido que los... Que lo... Bueno, que la versión de PC Esperemos que ahora sí llegue más lejos En la anterior, este... Llegué creo que al tercer jefe Muérete cabrón No la puedo agarrar Si alguien sabe por qué no la puedo agarrar Que me diga Que no Es la batería que creo que... Hace que cargue... Este... Más rápido un objeto Si no me equivoco Bueno, a ver qué se le va a hacer Ok... Vamos abajo Ay, cabrón Este es nuevo Creo No, no es nuevo Pensé que era un enemigo nuevo Pero no son El mismo Del uno Vamos a ver... A ver si hay algo bueno Espera... Es una mierda, olvídalo Bueno, no sé si... Lo puedo utilizar seguido Entonces sí Vamos a ver... Voy a usar No Es una mierda Iniciamos mal Iniciamos mal A ver que me den Un objeto todopoderoso Así ya No, cabrones También las hay No sé qué pedo Con las ollas Que se hacen Bueno, pues mira Es igual Tiene el mismo poder que yo Char se pedo Vamos A ver quién es Es nuevo Gorglings Ah, mierda Shit Miren cómo corren Corren como el diablo Corren como niggas Oh, Dios Oh, Dios, Dios, Dios Ah, shit Shit La cagué No Lo más difícil de esto es que Las moscas te distraen Y te pueden matar Ya que te llevan al camino de sangre Las moscas son las peligrosas Son como distractores Pues son distractores Entonces lo más peligroso de estos son Es este Miren, es eso lo peligroso También que cuando los desvías De línea recta agarran más velocidad Exacto Pero si vamos a eso Pues Ay, cabrón Ah No, creo que ya valía esta partida No puede ser Solamente llevo Llevo jugando minutos No vayas a la mierda ¿Qué son las moscas? En serio Así uno contra uno ¿Qué van a hacer? Nada Dios Mínimo quiero saber Qué objeto me van a dar Aunque no llegue más lejos ¡Ay! ¡Mierda! Como les dije Coge en velocidad Hijos de perra Ah No pensé que se fue hacia arriba Ah En serio Este juego es el más mierda En cuestión de No quererte dejarte ganar O sea De hecho Va a haber partidas En las que ustedes Se avienten Y les van a dar Si van a jugar Veinte veces Pues veinte veces Les va a tocar la misma mierda Jueguen otro día Y les va a tocar mejores cosas Hay días en los que Simplemente No sé qué pasa Que la computadora Te dice Te decide Dar Pura Pura mierda Y Créanme A mí ya me ha pasado Y dije Bueno Es la primera partida Y dije Ok La segunda Bueno Ok Tres Ok Lo empiezas a pensar Y así hasta llegar hasta la diez Y te das cuenta Y dices No mames Me dieron la misma mierda En las veinte partidas Así que Dejen paciencia Con este juego En este sentido De Darte una que otra ventaja Es una mierda Pero Bueno No está mal Por algo Lo compré Si no vieron El video anterior Yo voy a traer Constantemente Estrenos Pero Para Simplemente Para Que ustedes Ah Que cabrón Decidan Si se Deciden Deciden Comprar el juego Si o no Lo traigo Para que Conozcan Y digan Saben que vale la pena Comprarlo Si vale la pena La inversión O no Muy bien Pues Vamos Ah si el daño Hicemos Oh Osea No me metes daño A esa cosa Oh otra vez Que ojetes Explota cabrón Es en serio Es en serio Ojetes Hijos de puta Y luego La voz del niño Hace que odia a los niños Ahora entiendo Por qué los otros Odian a los niños Ah Llorón de mierda Hijo de perras Vieron como se desvió Yo ya tenía Calculado Que Se iba a seguir Derecho Que no le había Despiado tanto Oh Mierda 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 Uh Que cabrones Vieron Y su grito De Niño Ay no lo soporto No se odiaron Los niños No Perra 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 Infeliz No les digo Culeros Y me encerraron Con la sangre Monstros de mierda Menstruan en otra parte Qué cabrón Qué cabrón Ahí está Jugo de Jesús Y sus Jugo de Dios Jugo de Dios Con todo año Quién sabe En serio Qué 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 mala onda Pensé que me iban a dar Cosas mejores Pero No Se puede provocar No Bueno Oh Creo que hice algo malo Creo que hice algo Tonto Ah Olvido 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 Y miren Qué cabrones Bueno Así sería Lastimado Este Este es Que me Interesa No Que deja Su Porquería Tras Y Me puede Lastimar Algo Bueno Are you A wizard Eres un Mago No Por qué Me están Tocando Cosas Feas No Qué Qué mala onda No Ya Qué Esa Temporal Esta Mierda Olvídalo No Qué 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 le pasa A este Juego Me está Dando Muy Mala Suerte Qué Mala Onda No Ya Estuvo Que O sea La Anterior No sé Si la Vieron Pero Me hicieron Algo Para Decir Fue Temporal Este Bueno Lo que Hace Es Cada Uno De Tanto Disparos Es Un Disparo Con Veneno No Corras Perfecto Bueno Ya Que La Verdad Es Que Me Están Dando Pura Basura Mucho Porque Son Las Primeras Partidas Y No Quieren Que Que Se Gane Rápido Después De Varios Intentos Y Descubir Varios Objetos Esta Pesta It Stinks También Llevo Este El Creo Que Te A Moscas Este No Quieren Que Su Juego Se Acabe Rápido No Se Después De Varios Intentos Alguien No Va A Poder Acabar Así Porque Les Apuesto Que Nadie En Su Primera Vez Ha Acabado Este Juego Oh Dios Dios Que Mala Onda Que Que Fetos Más Feos Me Dieron Oh Si Es lo que Me Interesa No Tengo Llave Ojalá Uno De Estos Me De Una Llave Ojalá 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 Si Ah Perfecto Es Algo Bueno Antigravedad Que Ojalá 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 Que Tal Oh Shit Pasaje En Fila Apunte Fuego Oh Shit Genial Hoy Pues Ya se Quiero hacer Esto A ver Si no Me Demandan Por Hacer Algo A ver Necesito Más Paz Bien Bueno No importa Au Idiota Ah Mierdas Está Genial Está genial Apunte Juego Vaya Hacia donde Mires O sea Que si Mieres Para allá Ah No Ok Monstruo Ahora Si cabrón Mis Soldaditas Te van A atacar Ah Es el Único Estúpido Ahora Si está Bien Alco Y uno De Que Es Venenoso Este 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 Si me Gusto La verdad Este Está Chido A lo Alguien Más Ya Lo Ya Lo Tuvo Pero No Le Gusta A mi Si Tiene Potencial Más Que Nada Tiene Potencial Porque Incluso Supongo Que Si Los Tocan Mis Lágrimas Así O sea Se Quedan Quietos Pero Si Los Tocan Te Hacen Daño Es lo Que Yo Creo Ahora Que Si Quieres Seguir Disparando Normal Pues Nada Más Tienes Que Descargar El Botón Muchas Ves Perfecto Ah Esto Es Vida Y Esto Es Muy Bien Voy a Hacer Una Pequeña Pausa Regresamos En La Parte 2 Me Gusto Bastante Lo Que Me Tocó El Segundo Ir Nos Vida